Hola, ¿qué tal amigos de Sabana, la revista alternativa de Teletica.com? Yo soy Luan Rojuela y hoy estoy con Carlos Valenciano, el exproductor del evento Tico Sneaker Day. Disculpen. Y pues Charlie nos está acompañando porque nos viene a contar un poquito más sobre esta actividad que se va a realizar pronto. ¿Qué tal Charlie? Hola Luan, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Muchas gracias por el espacio más bien. Y bueno, es que Charlie es de la casa porque también nos ayuda colaborando con algunos temas relacionados de sneakers para todos los amantes, ¿verdad? De este hobby. Pues sí, cada vez que podemos compartir un poco de noticias o conocimiento, pues aprovechamos y siempre ponemos aquí un poquito de información. Bueno, hoy venimos a hablar de este evento que hace dos años no se realiza por el tema de la pandemia, ¿verdad? Sí, fue bastante complicado, la verdad. En el 2020 teníamos la fecha lista, inclusive el lugar y etc. Y pues obviamente por un tema de pandemia que obviamente sale de nuestras manos, decidimos cancelar la fecha del evento y pues obviamente para el 2022, que fue lo antes posible, decidimos empezar a trabajar desde hace meses para hacer un mucho mejor evento. ¿Y qué tal están esas carreras ya a pocos días de que sea el evento? Sí, muchísimas carreras. Sí, estamos a 26 días, me parece. Así que pues como te dije, sí llevamos un montón de rato trabajando en esto. Obviamente el tema de los permisos y demás para un evento post pandemia es un poco más complicado de lo normal, pero la verdad estaba muy emocionante. Es emocionante. Hemos tratado de avanzar muchísimo en el evento y crear el mejor evento posible que podamos este año. Importante informarles, se realizará en el mercado urbano con Valle el 30 de julio. ¿Y cuáles son esas novedades que nos va a traer este evento? ¿Cómo se siguen renovando? Pues realmente lo que hemos tratado de hacer es tratar de ver hacia afuera y traer a nuestro mercado latino un poquito más de lo que podríamos tal vez experimentar allá. Hemos tratado de que cada vez el museo sea más interesante, traer pares un poco más distintos, lograr que los talleres y las charlas sean un poco más interactivas y también sean tal vez un poco más de lo que esté buscando la gente. Estamos trayendo invitados de afuera. Estamos tratando de que todo sea más un tema de experiencia y no tanto un tema específicamente de compra y venta. Que obviamente sí lo pueden tener, si eso es lo que están buscando. Van a poder encontrar un montón de pares en reventa, un montón de pares en retail. O sea, vamos a tener lanzamientos específicos para ese día también. Y pues por dicha, este año hemos contado con el apoyo de bastantes marcas y yo creo que va a estar muy, muy interesante ese 30 de julio. Bueno, ahí vemos algunas tomas de lo que han sido las ediciones pasadas del Tico Sneaker Day. Exacto. Eso fue el 2018, que fue nuestra primera edición. La verdad, era todo un tema donde no sabíamos ni qué esperar, pero la gente siempre muy apuntada. Ese fue el primer año. 2018, 2018 tuvimos el Tico Sneaker Day, 2019 tuvimos Tico Sneaker Day y diciembre del año pasado empezamos un poquito más con los eventos. Y pues tuvimos el Flea Market, que es nuestro evento, digamos, un poquito más pequeño. Y ya este año volvimos full con el evento más grande que hemos tenido. Ah, está obviamente la edición más grande y preparada que van a tener hasta el momento. La edición es mucho más grande, sí. Este año contamos con 3,285 metros cuadrados de espacio. Por dicha, nuestros amigos de Combay se apuntaron a full a vivir esta experiencia con nosotros. Y hemos tratado de crear, aprovechar ese espacio que es sumamente grande y tratar de llenarlo lo más posible con cosas que le vayan a interesar a nuestro público. Y bueno, es que obviamente es para los amantes de los sneakers, como los podemos ver, pero también incorporan stands y música. Cuéntanos un poco de todo lo que va a poder ver la gente cuando vaya. Sí, yo siempre he creído como que al final del día el mundo de los sneakers es un poquito como, empieza siendo un poquito como underground, por así decirlo. O sea, es toda una cultura. Y dentro de esta cultura, de este medio, realmente lo que vemos es mucha gente muy creativa. Y al final del día tratamos de, pues básicamente, darles un espacio donde no solo hablemos de zapatos, sino que vamos a hablar de streetwear, vamos a hablar de ropa, vamos a hablar de moda, vamos a hablar de coleccionables. Ahí van a encontrar, en serio, son 27 stands de emprendedores costarricenses. Ah, qué bonito, porque aparte de ahí le están dando una ventana al emprendimiento nacional. Totalmente nuevo, que no estamos acostumbrados, en un ambiente que tampoco es el normal, digamos, de todos los fines de semana. Vamos a tener DJs, nuestros amigos de Toyota, pues ingresaron ahí full con el DJ Booth, que también está un poco diferente e interesante, porque lo que decimos fue darle espacio a tres DJs mujeres, para que se encarguen de la música total de ese día. Ah, qué bonito, todas son mujeres, entonces, las que van a estar amenizando el evento. Exactamente. Súper. Ahí van a encontrar también de todo, creo que la manera más interesante o chiva de explicar el evento es que no necesariamente tienen que ser amantes a morir a los zapatos. Creo que a todo el mundo le gusta, digamos, el tema en general, pero también van a poder encontrar de todo tipo de cosas y también apoyar a talento nacional y así como internacional también. Vamos a tener marcas de todo lado, o sea, literalmente viene gente de Estados Unidos, de Perú, Guatemala, Colombia y vamos a entrar un poco más. Sí, acá veo que va a venir mucha gente entonces de países. Sí. ¿Y qué van a hablar en esos talleres? Pues tenemos talleres y tenemos charlas. El taller específicamente va a ser en el stand de Shulam, que es de nuestros amigos de Moonart. Moonart es un colectivo colombiano que se dedica meramente a enseñar y hacer zapatos customizados. Entonces, agarran lienzos en blanco, por así decirlo, un zapato en blanco y pues el taller va a enseñarnos cuál es el proceso que ellos utilizan para empezar a pintar un zapato, qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer, qué va, digamos, qué material sirve y qué no y cómo ellos tal vez agarran una fotografía que me gustó o un dibujo que me gustó y lo pasan, digamos, a ese zapato. Entonces, va a estar muy interesante, son muy pocos cupos, en este momento solo nos quedan cinco cupos ya para el taller, así que si quieren ser parte del taller y aprender cómo customizar los zapatos, pintar los zapatos, etcétera, aprovechen ahí como están viendo en pantalla. Si se van al último a la derecha, pues obviamente ese es el del taller, incluye todos los instrumentos que vayan a necesitar, igual que las pinturas y el conocimiento que nos van a dar Mateo y Daniela de Colombia. Sí, esa página que salió ahí es el medio para poder comprar las entradas, entonces. Sí, sí, es la plataforma que estamos utilizando, igual pueden pagar por SIMP, pueden pagar por transferencia o pueden utilizar tarjeta de crédito. ¿A cuánto está la entrada? 4 mil colones, la entrada general, 28 mil colones la del taller, el día del evento va a estar en 5 mil colones y probablemente tengamos una preventa, vamos a ver cómo, la verdad la gente ha estado reaccionando muy bien, estamos súper contentos con lo que hemos vivido, así que vamos a tratar de abrir una segunda preventa también para que la gente no se quede sin nuestras entradas, por lo menos de preventa, el día del evento también pueden llegar al evento y comprar la entrada. Ah, ok, excelente. Y bueno, acá vemos la parte pequeñita de esa gran colección de sneakers que debes de tener en casa, tal vez nos puedas comentar un poquito los nombres para la gente que nos está viendo. Realmente lo que traté de traer fueron zapatos diferentes que pudiéramos ver también y que tal vez sean uno de mis favoritos de mi colección específicamente, por cosas distintas y por, yo siempre he creído como que dependiendo de las vivencias que uno ha tenido o de los recuerdos, pues eso también crea mucho, digamos, del amor que uno tiene hacia los zapatos. Claro. No sé si quieren ver, pero sí, vamos a ver un poquito, este es un Jordan 6, Travis Scott, obviamente es una colaboración junto a Travis Scott, que es un rapero bastante reconocido. El rapero, sí. Y le ha ido súper bien junto con la marca Nike y Jordan y ha sacado unos cuantos modelos y este es uno de esos que la verdad es uno de los pares que más me ha costado conseguir en reventa, pero bueno, por lo menos aquí está. Y es vacío porque ahora estaba leyendo la nota que nos enviaste sobre el tema de los zapatos más caros de la historia y vemos que muchos de esos son con artistas de raperos como Kanye y Drake, entonces al final los zapatos así como los más top top son los que son en colaboraciones con artistas también. Sí, creo que tiene que ver un poco también con todo ese mundo del rap y el hip hop y como obviamente tener esta persona, digamos, más grande que el mundo, como muy a los Kanye West o a los Drake, como estábamos viendo en la lista de los pares más caros de la historia, pues obviamente tratan de utilizar materiales distintos, cosas que diferencien lo que ellos hacen con el resto de los colaboradores y pues obviamente eso también crea que los precios así suban también. Bueno, seguimos viendo los que tenemos por acá hoy. Seguimos en la misma línea, pero este es un Nike Presto Air Presto de la marca Off-White que realmente ahora genera mucho más de qué hablar porque Virgil, el diseñador clave de la marca, murió hace relativamente poco y eso también causó que la gran mayoría de los pares pues obviamente también subieran en su precio. Este específico es básicamente un Presto que es un modelo muy reconocido de Nike, pero básicamente lo que hizo fue voltearlo. Entonces, si ves los materiales internos... Muéstralo ahí a la cámara. Los materiales internos tal vez hacen más sentido que estuvieran afuera y pueden ver ese acabado como de no terminado, ¿verdad? El zapato que es muy al estilo de Virgil W. El zapato es bastante difícil de conseguir y obviamente no llegó por acá. Sí, y después de la lamentable noticia de la muerte van a subir el precio, claramente. Fue inevitable. Yo por dicha ya había conseguido el par antes de... Se salvó. Pues no tuve que pagar tantísimo como obviamente vale en el día de hoy. Ok, seguimos con ese tan colorido. Este es un New Balance. New Balance ha estado haciendo una muy buena labor últimamente, específicamente con las historias que cuenta, el material que ha sacado de Mercadeo, etcétera. Creo que le ha dado una nueva vida a la marca. Y pues este específico es una colaboración junto, como lo pueden ver ahí, con una marca que se llama Bodega, que realmente empezó como una tienda que ahora es una marca. Hay muy pocas cantidades de este, inclusive si uno se mete a las plataformas de reventa no hay un número específico, digamos, de su precio. Pero se supone que ronda alrededor de los mil dólares dependiendo de la talla. Y es que ese mundo es todo un mundo, las reventas, ¿verdad? Es todo un mundo, las reventas. Y hay mucha gente que vive específicamente solo de las reventas. Sí, muy interesante. El par que sigue es uno de mis pares favoritos de toda mi colección. Es un Jordan 3. Yo soy un amante del Jordan 3. Probablemente es mi par favorito de todos los Jordans. Es un par que se creó en 1988 y no ha tenido, pues, no es como que ha tenido un rejuvenecimiento, sino que realmente ha mantenido... O sea, se mantiene mucho el molde del inicio. No es que ha evolucionado con los años. Al final del día, pues, yo no sé si lo conocen bien, pero los Jordans cada cierto tiempo son retro. Eso quiere decir que cada cierto tiempo vuelven a salir. No es como que vos puedes ir todos los años y conseguir el mismo zapato en las tiendas. Ah, en serio. Qué curioso. Este par específico es de una tienda que se llama Amamanier, que es el logo que está ahí internamente. Y Amamanier tiene varios dueños y socios. Y lo que ellos trataron de contar con este zapato es un mensaje más como de cómo ellos habían crecido junto a sus mamás. Al final del día ellas son las que lo sacaron adelante. Entonces, todos estos pares salieron en tallas de mujer. Ah, qué bien. Eso quiere decir que yo, que soy un 10 y medio de hombre, tuve que comprar un 12 de mujer. Y las cosas más interesantes creo que son los... Como esa lengüita ahí. No solo los materiales. Ahí puedes ver que tiene escrito literalmente en la letra de la mamá. Ay, qué bonito. El mensaje. Y después internamente... Tiene mucho sentimiento detrás, esos sneakers. Y dice hard work en los cordones. Este es muy específico. Obviamente es un zapato mucho más premium. Creo que se nota en los materiales que utilizaron, son mucho más premium también. Y por último tenemos este Nike SB. Un Nike SB significa, es un dunk low. SB significa que está hecho inicialmente para patinar. O sea, es un skateboard. Ah, ok. A diferencia de los muchos otros dunks, este dunk, que es SB, tiene la lengua mucho más gruesa. Y además cuenta con un elástico interno que permite que el zapato esté mucho más cercano, digamos, a mi pie. Que tenga un mejor agarre. Claro. Mejor control de la tabla. Este específico está pensado, como lo pueden ver, como si fuera una cámara de las de video de grabar que utilizaban antes en los videos de skate. Este sí llegó, de todos sus pares, es el único que llegó al país. Llegó en muy pocas cantidades. Y hoy en día está ronda cerca de los 500, 600 dólares, dependiendo de la talla que tengas. Ah, ok. Muy interesante, pero creo que este para mí es más porque yo crecí patinando y literalmente vi la utilización de esas cámaras y pues realmente hacía un poco más de sentido para mí. Pero, ¿lo usarías para patinar? No, yo no. Pero sé que hay gente que sí y la verdad me parece increíble y fue pensado para eso. Sí, porque en dos segundos se pueden destrozar, ¿verdad? Por la tabla. Es un poco la colección. Y todos estos probablemente ni siquiera vayan a llegar al museo. Así de alto está nuestro... Los estándares son muy altos. Nuestro estándar de calidad del museo. En el museo estamos teniendo pares literalmente desde Estados Unidos, cosas que aquí obviamente no vamos a conseguir. Y como decís, hay varios pares que superan los 9 mil dólares que van a estar ahí en el museo también. Y estos que tenemos acá, ¿cuál es el más costoso? Probablemente el Divergent. Entre el Divergent y el New Balance, este par probablemente, dependiendo de la talla, porque eso va a cambiar también por la talla que tengas. Obviamente, dependiendo de la curva de tallaje que utilizaron, pues unas tallas van a tener muchas menos cantidades que otras. Este zapato creo que ronda cerca de los 1.200 dólares. Y me dijiste que todos menos el último los conseguiste en Estados Unidos. Afuera, exactamente. Es cosas que no vas a poder conseguir, digamos, aquí en tienda por el tipo de tiendas que nosotros tenemos aquí en Costa Rica. Las marcas obviamente dividen sus pares dependiendo del tipo de tiendas y dependiendo del Tier 1, 0, etc. Así vamos a tener los pares diferentes. Para ese día tenemos varios pares que van a salir específicamente, o sea, lanzamientos a diferentes horas junto con la gente de Shulab. Y también muchos de estos otros pares que son de reventa, pues van a probablemente poder conseguir estos o algo similar en los stands más de reventa y no tanto de retail. Claro, para los amantes de los sneakers es la oportunidad de asistir al Tico Sneaker Day y poder tener la oportunidad de ver de cerca y hasta comprar estos pares, ¿verdad? Y ahí en pantalla tenemos el sitio web donde pueden ya ir a comprar su entrada en preventa a un precio de 4.000 colones. Exactamente, SeriousBusinessR.com, ahí se van a la parte de eventos y obviamente van a poder conseguir cualquiera de las entradas que quieran adquirir. Yo le digo a todo el mundo, piensen más allá de solo zapatos, vamos a ir a vivir una experiencia sumamente grande. Es la única convención de esta calidad, digamos, en Centroamérica. Así que pues yo los invito a que se den la vuelta por ahí, el 30 de julio vamos a estar todo el día. Hagamos esa invitación de nuevo ahí, hablándole a todos. Los invito al Tico Sneaker Day, es el 30 de julio en Combine Mercado Urbano. Eso queda literalmente cruzando la pista de multiplaza, es un espacio bastante grande. Tenemos 3.285 metros cuadrados donde vamos a estar desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Van a poder vivir una experiencia totalmente distinta, van a haber charlas, van a haber talleres, van a haber lanzamientos específicos de ese día. Van a poder apoyar a más de 27 estantes diferentes de emprendedores costarricenses, así como marcas también internacionales. Van a poder ver comidas, van a ver a las DJs, vamos a tener una parte también de baile junto a Plays. Tenemos un skatepark de Vans, tenemos una parte de un half court de basquetbol de New Orleans. O sea, estamos contando con un montón de marcas que también se apuntaron y que literalmente están tratando de crear la mejor experiencia para todos ustedes. Genial, Charly, pues muchas gracias por contarnos esta información y por acompañarnos aquí en Teletica.com. Muchas gracias a vos y espero verte ahí el 30 de julio. Espero poder acompañarnos, así es. Bueno, y muchas gracias a ustedes también por ver esta transmisión. Recuerde que para más detalles pueden ingresar a nuestro sitio web teletica.com y a todas nuestras redes sociales. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.